Música Toda esa historia montada de almozote, mucha gente se la ha creído Ahora ni el mismo arzobispo se la cree Ni él se la cree, porque él ya entendió que eso fue un montaje Fue una recolección de cadáveres que hicieron ya después de la guerra y lo fueron a enterrar ahí mismo Ahora los que son expertos en los huesos que deberían detectar Si esos huesos, si es cierto que fueron entre el 80 y el 92 O fueron antes o fueron después Porque esos huesos tienen una fecha ¿Vean? A usted viene pues en su sistema ocio En mi poco conocimiento me dicen eso y yo Pues sí, en su sistema ocio le encuentran la verdad Si usted fue asesinado o fue suicidado Y en qué fecha lo mataron Ahora si en esos huesos encuentran fechas Se van a dar cuenta que eso era mentira O si coincide Todos los huesos, si fuera una masacre Todos esos huesos tuvieron la misma fecha de fallecimiento Puta, pero allá en los Arguetas encontraron como 55 cadáveres Que ellos mismos los habían enterrado Porque el ejército no andaba enterrando guerrieros Entonces fueron a sacar ese vergo de huesos Y se los traen para la fosa Que donde supuestamente habían enterrado a todos los de la masacre Y en esa supuesta masacre Que para mí no fue masacre Fue una muerte De contacto Porque si a mí me estaban disparando yo iba a disparar Porque yo no sabía quién me estaba disparando ¿Verdad? Bueno y como no dejaban disparar Y como entre los militares andábamos algo sano Dejando de juicio A ponerle un bergazo Un 90 Pum Se acabó la bulla Bueno ¿Qué hacemos vos? Mira Ellos ya sabían disparar Y esas balas no eran de fogueo No eran de mentira Eran vivas Y si me pegaban me iban a hacer daño Ahora si sale un niño con un fusil Al aire libre A quererme disparar Entonces lo que yo voy a hacer es esconderme Que se le acaben los cartuchos a este mono cabrón Y después le quitamos el fusil Le damos una cachimbiada y que se vaya A mí me tocó encontrarme con algunos casos así Aquí en En un cantón que se llama Bueno, es pueblo Que se llama Chinameca Allá San Miguel Allá en Chinameca Nosotros habíamos bajado A comprar supuestamente a una tienda A buscar algo de tragar Y confiado que estaba la posición de los guardias Nombre, que sale una muchacha Como de unos 11 años Y a la par de ella otro muchachito Como de unos 9 Y que me levantan a pura verga Y bueno, yo cojo con la patrulla Y los dejamos que disparar Se dieron gusto disparando Pero solo cargaba un cargador Cada uno Hasta que se acabaron los cargadores Y un soldado que era bien pícaro Él salía corriendo A ver si le disparaban Que se le acabaran rápido los vergazos Corría para allá Corría para una esquina Corría para otra Y no le pegaban Cuéntenos, me decían Cuéntenos Y nosotros contando los cachimbazos Cuando le contamos 30 Ya salió Hoy le puedo dar verga Y no se van a correr Que yo se le puedo pegar Y los va a ver ya Les quitan los fusiles Les pegó una aranca chimpiada A los dos ¿Y nadie más? No, nadie No, si ellos estaban disparando Que nosotros se fueran A la chingada Para el cerro No, si cabrones eran pícaros No, pues si Yo vi la orden Que los partieran Los parten Pero no A ellos no A ellos no les importaba Eso Arriesgar Arriesgar la vida de ellos ¿Qué hicimos? Y eso bajar a la guardia Aquí tenganlos encerrados Cuando nosotros Vengamos El terreno Los vamos a pasar llevando Nunca pasamos Pero bien La 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 historia De De la guerra Ha sido muy Como hablamos Desde un principio Fue muy Muy Este Para uno Muy controversial Y los que tuvimos Desgrado De hacer clases Nos dimos cuenta Después Ya haciendo clases Nos dimos cuenta Que la verdadera Guerra No se iba a dar Como nosotros Nos habían dicho Porque ya venían Intereses De gobierno Ya había Quien estaba financiando Esa guerra Porque el gobierno En su pobreza ¿Cómo iba a costear Una guerra En la situación De pobreza Que el país Estaba pasando ¿Cómo iba a costear Tanto sueldo De tantos soldados? ¿Cómo iba a comprar Tanta munición? Tanto uniforme? Tanta bota? Uy Tiene razón Y los salarios De miles ¿Cómo el gobierno En la situación Que estaba Iba a lograr Cubrir Todos estos gastos? Bueno De entrar en la mente Y pues ni como Es que el gobierno Viviendo En una extrema pobreza Logra pagarle A tantos soldados No podía ser No No Estos tienen Alguien Que le está Financiando Estos Tienen Alguien Que le está Ayudando ¿Por qué Estados Unidos Estuvo Interesado En ayudar? Y Estados Unidos No ayuda Solo al ejército Almagroño Estados Unidos También ayuda A la guerrilla Económicamente Y Logísticamente Entonces De ahí Empezó Aquella duda Que era una guerra Sucia Ahora nosotros Entendemos Y entendemos Al 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 Individuo Que Que nos dice No Ustedes Vivieron una guerra Chuca Si Tienes Razón Que vivimos Una guerra Chuca Pero No fue Por mi gusto Y Si a mi Me utilizaron Mi Pobreza Se prestó Para servir Si no Servía De aquel lado Iba a servir De este lado Que Más Me daba A mi No me podía Quedar ahí En medio Porque Siempre Me iban A chingar ¿Verdad? Entonces Cuando El Civil Toma La Decisión Dice Al Cerro O Dice Al Ejército Para mi Fue La Mejor Opción No Podía Estar Ahí Esperando A ver Que Es Lo Que Iba A Pasar Mientras Tanto Mientras La Guerra Pasa Voy A Decidir A Ver Para Donde Corro Bueno Ese Tema Es Bastante Bastante Amplio Y Delicado Porque Yo podría Responder Por mi ¿Verdad? Yo podría Decir Si el gobierno Me necesita Para un Apoyo Logístico Yo estoy Dispuesto A ir Pero Ese Soy Yo No 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 Bueno Voy a Tocar Un Punto Muy Delicado Muchos Veteranos Cree En La Política ¿Verdad? ¿Verdad? Para Algunos Están Aferrados A Esa Política Y Nosotros Como Sector De Veteranos Debemos De Entender Que Tenemos Que Hacerlos Al Lado De La Sombra ¿Verdad? Para Donde Corre El Agua Ahí Tenemos Que Nosotros Yo No Puedo Estar En Contra Del Gobierno Me Estaría Metiendo Un Cangrejo Allá Entonces Hay Que Ser Un Poquito Cacteloso Y Digo Si En Mi Caso A Mi Me Dice El Gobierno Con Un Documento Necesito Que Se Presente La Unidad Más Inmediata Bueno Yo Me Voy A Presentar Que Es Mi Obligación No Es Mi Obligación Porque Yo Ya No Soy Reserva Yo Ya Salí De Las Reservas Nosotros Podemos Apoyar Al Gobierno Voluntariamente De Una Forma Este Como Le Decía Este Logística Logística Como Bueno Mira Si el Gobierno Quiere Que Vayamos A Volar Un Montón De Ramas Que Están Caídas Sobre La Casa Presidencial Y Le No Se Puede Hacer Con Otra Gente Puede Pero En Esta A Esta Altura Ya Tenemos Gente Que Se Dedica A Eso Pero Si Hubiera Una Guerra Interna Nueva En El País Nosotros Como Veteranos Debemos De Entender Que Tenemos Otras Obligaciones Con Nuestra Familia Que Mi Hijo Ya No Lo Puedo Dejar Solo Otra Vez Que Yo Ya Le Dediqué Mi Tiempo Al Gobierno Ahora Quien Le Toca Dedicarme Tiempo A Mí Es El Gobierno Yo Ya No Tengo Por Que Dedicarle Tiempo Al Gobierno O Servirle Al Gobierno Así Como Yo Le Respondí Cuando Yo Fui Jóven Le Respondí Con Esos Catorce Años De Guerra Ahora El Que Me Responda A Mí Con Lo Que Está Establecido En Esa Ley Y Asunto Final Se Acabó agric うわ E Como Yo